Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente personaje del bestiario, llamado Chris Walker. Muchos piensan que no es más que un paciente del manicomio, pero aquí sabrás la historia que llevó a Chris Walker a convertirse en el monstruo que nos asedia constantemente en Outlast. Chris aparece tanto en el primer Outlast como en Outlast Mr. Blobber. Cronológicamente aparece primero en Mr. Blobber. Después de que Jeremy Blade destroce la radio, entra en la habitación y deja fuera de combate a Wild Out Park tras perseguirlo. Tras esta pequeña aparición, donde sí lo conocemos realmente, es en el primer Outlast. Aquí el manicomio ya está totalmente tomado y él es uno de los grandes protagonistas. En un principio, Chris fue un soldado que luchó en Afganistán. Solo se conoce que esta guerra le dejó secuelas que se darían a reflejar en el futuro. Después de la guerra, fue contratado como guardia de seguridad en el manicomio de Murkoff, vigilando a través de la sala de cámaras. Además, si algún paciente se comportaba de forma salvaje, Chris se encargaba de controlarlo, ya que es una persona muy corpulenta y fuerte. Según pasó el tiempo, las secuelas de la guerra empezaron a florecer y Chris comenzó a sentir ansias de hacer daño e incluso matar. Un día, tres pacientes, excombatientes de Afganistán también, fueron asesinados brutalmente por Chris, pero nadie sospechó de él. Murkoff puso al cargo de la investigación a dos agentes, Paul Linklick y Paul Marion. Estos averiguaron que Chris fue el culpable de los brutales asesinatos. Cuando fueron a apresarlo, Chris no se mantuvo dócil y dio a ver su nueva cara a todos. Un monstruo con ganas de matar. Mantuvo mucha resistencia, hasta el punto que casi los mata. Además, también comenzó a verse su transformación física debido a su confrontación. Tras conseguir dejar inconsciente a Chris, embistiéndolo con un auto, lo llevan a Murkoff como un paciente. Allí lo sometieron al proyecto World Rider. Aquí se da un cambio físico y psicológico total. Ahora es un monstruo completo. No obstante, el proyecto World Rider no funcionó en él, por lo que lo encerraron como un paciente más. Esto no cambió hasta el día en que se dio la toma del manicomio por parte de los pacientes. Cuando comenzamos, el primer Outlast es él el primer enemigo que vemos, el cual nos embosca y nos arroja desde una primera planta a la planta baja. Desde entonces, nos persigue durante todo el juego, creando momentos de absoluta tensión. Finalmente, casi terminando la aventura, consigue atraparnos, y cuando va a darnos muerte, aparece el World Rider, quien lo apaliza, y le da muerte arrojándolo a un conducto de ventilación. En resumen, Cris fue una persona traumatizada por la guerra, que terminó cediendo a sus instintos más bajos, y terminó siendo un conejillo de indias, acabando como un monstruo que solo dio a ver un poco de humanidad al reflejar su miedo cuando lo estaban matando. Como curiosidad, el último ser que Cris quiso fue un peluche de un cerdito al cual recordaba incluso después de transformarse. Muchas gracias por tu tiempo. Si te gustó, suscríbete. Hasta el próximo personaje.